Diana, mete otro, por lo menos, hija. Alejandra, ¿qué onda? ¿Podeo o no? Alejandra. ¡Sáquense rápido! ¡Bien, Johan, así es, así es! ¡Estregan! ¿Ya no? ¿Te di cambio, pues? Ahora va en vez de la Alejandra. Pero traje con todo, mamá. No andar paradita así, a buscar la pelota en vez de la Alejandra. ¡Alejandra! ¡Ale! 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 ¡No jodas, bichón! ¡Brava! ¡Quite, quite, quite! ¡Bien! ¡Eso, Johan, eso! ¡Bien! 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 ¡Bien, Norma, bien! ¡Bien! 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 ¡Probala, Norma! ¡Probala! ¡Eso, eso! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Vas a guardar el portero? ¿Oíste? ¿Qué tiro personal? ¿Tanés para quitarse? ¿Ah? Sí, hombre. Hija, pero también vos jugás bien ahí al frente, pero ahorita están muy desconcentradas, mamá. Ya no aguanto y qué más puede ser. ¡Aire, aire! Yo te pido el cambio y tú le dijiste esperar. Desde ya rato te pregunté, dijiste porque estaba bien. Vaya, pero estamos bien, estamos bien. Vamos a empate. Vaya. Espada, yo a un balón mucho me le voy a tirar. Espada, yo a un balón mucho. Aquel día que viniste a jugar te metiste con todo, mamá. Sí, pero jamás me le he tirado un balón. Ah, ya está bueno, pues ya. Tres a dos, vamos a empate. Ah, ok, tres a dos. Ah, está bien, está muy bien, está bien. Diana, mira, te necesito más activa, hija. Entraste con todo, pero qué. Dime, mira, lo que yo veo que la pincha, ¿saben qué es lo malo? Yo les dije, yo les dije, yo les dije, el centro es vital. Y ellas dos hay en el centro jugando y están solas. Están solas. Y en la chamaca, la chamaca, la chamaca, la de David. Esa chamaca está jugando solo. El problema es que vaya en el centro hay dos, pero ¿por qué hay dos si siempre tienen que cubrir una? ¿Dos qué? ¿Dos de 4K? Dos de 4K. Dos y medio de ella. Ah, de ella. Sí, está fácil. ¿Dama, sabes qué es lo malo? Mira, yo lo que voy. Es que no todas. No todas, no todas, pero lo que yo veo que ellas, por ejemplo, si alguien lleva el balón, ellas la dejan que la lleva corriendo. No le trancan. Y cuando ya se les acerca, la dejan tirar. Para que no descanse mucho la diana y que ande corriendo. ¿De qué, de qué, de qué? La diana, ¿de qué? De nada más. De pibes, de allá. Todas que le digan los balones allá. Pero es que necesita. No. Mira, espérame. La que podría quedar así es la mona o la norma. La diana no. Tuvo dos solitas allá y se enredó todita. No, ni eso. Es que mire. Sí. Es que si lleva la mona se descoordina todo aquí abajo. Mira, diana, allá en lugar de estarte lamentando, la pelota todavía quedaba solo de empujarla. Sí, mira. A mí no me dejan ni subir. Yo siento que la norma. Sí, es que si usted sube, está así. Pero yo no así. Es que mira, la norma ahorita está aquí, que no la pasen. Está bien. La norma está bien. Sí, sí. Pero igual también a la delantera, a la cita bajaron. Ale, también bajó un poquito cuando pones. No, es que ahorita va de deportero. Sí, mire, bien. Ale, es que sí bajó un poco de la cita. Aquí no hay ausalles, aquí no hay ausalles. Vos pueden estar jugando solas. Sí. La cinta, ¿enista? La lucha en realidad, en realidad, no es que pueda. Messi, vos jugás mejor, ahí tratás de hacer nada, ahí. Sí. Vos sabés jugar, hija, ¿qué te pasó? ¿Sabés lo que puede hacer a la Messi y dejarla de defensa? Porque a mí, ¿qué es lo que hacían? De defensa. ¿Qué es lo que hacían conmigo? Pero la pueden pasar. Es que las que andan delanteras saben jugar, hija. Dice, si vos cuando entraron conmigo. Necesitamos que le salga un alente también. Miren, si, mi cama. Si, cuando entraron, entraron conmigo solo a votarme, entraba. Bueno, miren. Solo entraron. Pero es que no le marca. Sería así, ve. Es que ahora sí son. La norma con la, con la, con la zarca. Abajo, en medio, en medio, en medio. Si, es que la mona estaba en medio, pues, pero. Es que antes se lo ganaba aquí en el contacto, porque en esa parte, el espacio de ella al centro, hay dos de ella jugando solas, solitas, y ahí no te las están agarrando. Pero la que mueve jugada es la Nelly, la que mueve jugada y todo. Ahora, ahora pueden jugar diferente. Es que si dejan de perfil allá, si dejan de perfil allá, por muchas que le vayan, va a meter una. Sí, ahorita va a deportero. ¿Ah? No, es que va a deportero y todo. Todo el tiempo, va a deportero. Sí, pero ahorita va a deportero. Aquel día que pregunté yo, el día que vinimos, yo te pregunte vos me dices, quiero jugarte, ¿te acordás? ¿Vamos en el equipo? En el equipo, en el equipo, en la manera que más conviene ahorita. Ahorita sí, digamos que la mexicana está fallando. Sí, pues sí, que hay que dar. Ya, vamos, es un gol de diferencia. Lo que necesitamos, ya sabemos que vos se pone deportero, lo que necesitamos es goles, goles. Diana, Diana, escucha, necesitamos un gol, por lo menos ahorita. Sí, mira, Ale, si podemos hacer eso, si se empatan, entraría vos deportera. ¿Quién? No, es que la Ale ya va deportero, ya va deportero. Vamos perdiendo. Ya va deportero, ahí está ya, la mexicana no se tira, la mexicana solo con los pies juega, por eso que le está metiendo un montón de goles. Sí. Sí. Es que esta banda es la que está callando, yo aquí hago de todo. La norma no puede con la todo. Y miraba en otras títulos. No sé, mira. Creo que miramos, para mí que vos estaría mejor atrás, en vez de la Neidy, en vez de la otra. Es que yo le dije eso, pero cuando ella subió, no subió esa copa. No se desee. Si no, dejemos a la Johanna también aquí, porque la Johanna ahorita la he hecho bien. Nomás es que miren, cuando haya afuera, cuando haya saque de ella, presionen, porque la Neidy en eso fallaba, la dejaba sacar y ahí hay regalos. No traten de que no traten de que. Diana también tienes que presionar y adelante. Y nadie la seguía. Pero mona, ahorita también te mira muy lenta. Yo sé que puede andar como andas, pero andar bien lenta. Cuando jugas con los hombres, con nosotros, vos metes y trancas y todo. Pero ahorita te están llevando también bien fácil. Pero es que no aguantas de hoy. Pues ni modo, te caigas, ni modo. ¿Trajiste la de terapia por lo menos? Te la arriesgaba. Vaya, voy así pues. Entonces, vas. Si hacemos instrumentos así. Pues tocaría a la vez, supongo. Pues hija, pero ¿quién más podemos poner para la de y si no más? No, la de y si podría ser la otra. Vaya, entonces ordenémonos. Ordenémonos. Portero. Atrás aquí a este lado. La norma siempre aquí no está. Johanna al centro. Y ahorita, ahorita la chiclín, la diana adelante. Ok. Diana. Al centro ya sabe, ¿verdad? Ayudar al defensa, ayudar también para ataque. Una cosa es que cuando llegue la pelota aquí, ya que nosotros intentemos sacarla para. Bueno, ahora para atrás. Ahora sí. Vaya, ahorita que va a estar la Alejandra, ya hay más confianza en la meta. Porque con la mexicana había cero confianza. Entró desconcentradísima. Regalando balones. ¿Qué es eso, mexicana? ¿Cómo en la primera vez? ¿Cómo en la primera vez? Sí. ¿Cómo en la primera vez? ¿Cómo en la primera vez? Cuando ya la hacía tirada, porque la fecha estaba muy lejos. Sí, así, así, alentísimo. Y era gol. Sí. Sí, está estaba para tirarse. Y eso necesitamos la portería. Ay, por eso te vas a quedar vos. Con este camisa azul, si vas a jugar adentro, ponete camisa azul para estar lista. Pero vos podés jugar en vez de la Diana también, porque la Diana ya casi no aguanta. ¿Mi mamá también puede jugar? No. ¿Cuál es ahora la pati? Eh, vaya. ¿Le pegar a la niña? Pues, qué nombre habiendo cancillado. ¿Puedo jugar, pues, para ti? ¿Ah? Jugaba. ¿Y por qué no jugaba ahora, pues? Yo dije, ¿por qué la jugaba? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Te engañan. ¿Te engañan. Si vos sos jugadora de verdad, va? ¿Y entonces puede que estás delgada, por qué no, pues? Y ahora no sé si te engañan, ¿por qué ya no me hicimos? Ah, pero no. Hubiéramos cuatro caijas. ¿Para qué? No, sí. Es que ustedes estaban bien, si el problema fue la desconcentración ahorita. ¿De qué lado? ¿En vez de qué? A cualquier lado, puede dejarme. Va, entonces, Johanna, la mexicana quiere defensa. Vaya, la mexicana quiere defensa. Quédate vos en medio, entonces, la mexicana defensa de este lado, y la Johanna. Sí, 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 Diego, porque por esta banda están entrando. Es que míreme. Pero si la mexicana de rebusca, ¿no? Sí, Diego. Hay que responder. Sí, una lucha de esas es ágiles. Sí, son ágiles. Y se paran bonitos. Si no metes, si no metes. La Diana va a estar siempre en la punta. ¿Estás dispuesta a luchar? Va, entonces, te vas a quedar vos a este lado ahorita. Vamos a probar. Ana. De defensa. Es que ella defensa quiere. Y para adelante. La Diana va a estar la visiona. Vaya. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. Vaya. Está bueno, está bueno. Es que vos le pegás duro, Mona. Vos le pegás duro. Mira, la que está de portero no es portero. Vos le van fácil. Vaya, vos en el medio. Agua, aunque sea, bájatela. Sería vos... Espérame. Ah, no. Ahorita va a salir entonces porque va a entrar la chiclín y la que ya de delante. Ah, hey. Las que entran. La mexicana no es ahorita, pues. Mexicana y la camisa, pues. No, me acuerdo. Ah, bajarle la Diana que me des a ella. No, si la Diana va jugando ahorita. Otra vez le pegaron. Dale, el sapo. Dale hasta ahora. No tiene un número. No, la dejan sola. The last time. A la esta vida necesito una camisa. No, 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 no. A la del bordo. Me lo necesito una camisa al americano. Si algo. Ahorita va afuera. Y que andaba haciendo bastilla, doy. Ah. Le pegaron a soltar un plástico. A la vichita. A la vichita. Una de las patias. me di cuenta que si puedo si puedo allá se me va la pena y voy a estar porque no la metiste porque ella anda metiendo goles aquel día uno la rebuscaba vamos ah cállese van 6 vamos